El sofocante calor no era impedimento para derrochar toda su energía con bailes, cánticos y armonías musicales. Cientos de negritos rendían homenaje y veneraban a la Virgencita de la Puerta, en un día especial, la celebración de su decimotercer aniversario. Allá en lo alto, en una anda llevada en hombros de fieles devotos, la mamita miraba como sus hijos, con el rostro pintado, danzaban, venerándola. Con el retumbe de los bombos y tarolas, el corazón parecía estallar, pero de fe y amor, por la reina de la paz universal. ¿Hace qué tiempo de bota de la Virgencita de la Puerta? Sí. ¿Hace qué tiempo? Tres años. Como negrito y como músico. ¿Qué motivó? Cuéntame. ¿Algún milagro de repente? Sí, muchos. ¿Hace qué tiempo de bota de la Virgen de la Puerta? Veinte años. ¿Qué motivó? Bueno, la fe, la Virgen. ¿Algún milagro de repente? ¿Algún milagro? Bastante, bastante milagro. La mamita salió de la Basílica Catedral e hizo un recorrido por la Plaza Mayor de nuestra ciudad. Chicos y grandes, miembros de diferentes asociaciones distritales de negritos, acompañaban la Sagrada Imagen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!